¡Gracias! 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 Bueno ¡Gracias! 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 No te pierdas tus caricias, en tus corazones, por ver caminar. No te pierdas el camino, no te sucede en el frío, no te abrazas. No te pierdas el pecho, en tu versión de tu alma, no te esperar. No te puedes tú, sin mí, no te perdonas. No te puedes tú, sin mí, no soy víctor. Si estoy,ión de siempre hay un ringón de bottom a mi alma. No te pierdas con todo hoy, no te pasó todo en ti. Y le decí tentang Dios por que, no te hagaと思 leisten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!